Hola que tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy vamos para la segunda parte de cómo utilizar la herramienta Solver en Excel la primera parte consistía en maximizar un modelo o un ejercicio con la herramienta Solver si no has visto este vídeo dejaré el link en la descripción del vídeo o en los vídeos sugeridos para que no te pierdas esta herramienta y la segunda parte va a ser de cómo minimizar el modelo con la herramienta Solver en Excel pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y Enseñe Excel también no olvides darle clic en la campanita para que aprendas Excel semana tras semana adicionalmente escríbame qué temas te gustaría aprender o qué inquietudes deseas aclarar así que comencemos el empresario Jacinto tiene una empresa de transporte el cual se divide en dos sucursales norte y sur la sucursal norte tiene una capacidad de 160 recorridos y la sucursal sur 120 recorridos la empresa debe cumplir con el requerimiento de tres clientes el cliente bimbo necesita 80 recorridos el cliente zarzal son 70 recorridos y el cliente frico son 90 recorridos se debe tener en cuenta que para cada sucursal norte le cuesta cada recorrido la sucursal sur sería bimbo 50 pesos zarzal 30 pesos y frico 50 pesos se debe buscar la operación más óptima para cada sucursal minimizando los costos al máximo y satisfaciendo la necesidad de los clientes entonces el primer paso es identificar las variables y las restricciones que nos da el ejercicio vamos a colocar la capacidad de cada sucursal donde me indica que para norte serían 160 recorridos ahora vamos a colocar las órdenes de pedido de cada cliente donde para bimbo es 80 recorridos para zarzal son 70 recorridos y para frico son 90 recorridos luego vamos a colocar los costos de cada sucursal por el recorrido de un cliente entonces para la sucursal norte bimbo le cuesta 30 pesos para zarzal serían 40 pesos y para frico serían 90 pesos y para la sucursal sur te cuesta un recorrido para bimbo 50 pesos luego zarzal 30 y frico sería 50 luego de esto vamos a realizar la programación por cada sucursal y voy a colocar 0 para cada ruta voy a colocar 0 en cada una y luego vamos a realizar los costos totales de cada recorrido y para esto se calcula la cantidad por el costo unitario entonces me voy a ubicar acá en la programación que sería norte es decir esta cantidad por el precio voy a presionar enter ahora lo que vamos a hacer es arrastrar las fórmulas y ahora ya tenemos que lo multiplica la cantidad versus el precio ahora aquí lo que voy a hacer también es que voy a sumar la cantidad de recorridos que hace la sucursal norte y también la que hace la sucursal sur y acá también vamos a sumar los costos de la sucursal norte y también los costos de la sucursal sur adicionalmente vamos a sumar también la cantidad o los costos por cada uno de los clientes ahora por último vamos a totalizar el total del costo que sería la suma de estos dos o también pueden ser estos tres y el resultado es el mismo voy a colocar acá para modo de ejemplo suma este acá y van a ver que es el mismo costo ahora lo que vamos a hacer ahora es irnos para datos luego solver para solucionar nuestro modelo entonces nos pide establecer objetivos para este caso va a ser la celda C30 vamos a decir minimizar el modelo vamos a decir cambiando las celdas es decir que nos cambie los recorridos de cada una de las sucursales y vamos a colocar aquí las restricciones donde vamos a agregar nuestra primera y nos dice que bimbo el total de bimbo es igual a 80 quiere decir a esta celda vamos a decir aceptar vamos a agregar nuestro siguiente restricción que el total de los recorridos para zarzal tiene que ser igual a 70 la voy a decir agregar la tercera restricción es el total de recorridos de frico es igual a 90 voy a decir aceptar vamos a agregar una cuarta restricción y es que el total de sucursal norte tiene que ser menor o igual a 160 recorridos que es lo máximo que puede hacer la sucursal norte voy a decir agregar y también que el total del sucursal sur tiene que ser menor o igual a 120 que es su capacidad presionamos aceptar y por último le vamos a decir resolver y como ustedes pueden ver ya me resolvió el problema y me encontró la solución más óptima minimizando el modelo y como podemos observar y como podemos observar o el análisis que podemos realizar es que el sucursal norte tiene 80 recorridos para bimbo zarzal 40 para frico ninguno y en total me da 120 quiere decir que cumple con esta condición y me dice que la sucursal sur y me dice que la sucursal sur para zarzal son 30 recorridos para frico son 90 en total son 120 recorridos cumple con la condición y acá como pueden observar bimbo es igual a 80 zarzal es igual a 70 y frico es igual a 90 y en total le cuesta cumplir con todas las indicaciones de los clientes 9 mil 400 pesos bueno espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido a utilizar la herramienta solver minimizando el modelo recuerda en suscribirte también dale like al vídeo y recuerde que la mejor manera de aprender siempre será enseñar y hasta una próxima